Bienvenidos a al programa Diálogos en Tierra, del periódico Tierra Televisión. Nos encontramos en el lugar de trabajo del escultor Salvador Amaya, un escultor que tiene sus obras regadas por todas las ciudades de España. Desde luego, pasear por Madrid es ver su obra. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Pues muy bien, Salvador. Vamos a empezar esta entrevista. Primero, decirte que teníamos muchas ganas de venir, porque sabemos que eres noticia en el sentido de que estás haciendo una obra muy especial. Pero yo quería empezar por el principio. Y el principio es, ¿cómo llegas a este arte de la escultura? Pues, a ver, mi padre era escultor, yo pertenezco a una familia en la que el arte está muy presente, igual que el ejército, pero bueno, en este caso yo llegué al mundo del arte porque desde pequeño estaba acostumbrado a jugar, a jugar desde los nueve años o cosas así, en el estudio de mi padre. Mi padre era un escultor que se le conocía como el escultor de los niños porque siempre hacía esculturas infantiles y esculturas que estaban en muchos parques y en muchos sitios de España. Entonces a él le gustaba siempre tener a sus hijos pequeños cerca de él. Y claro, yo aprendí jugando con arcilla, con trozos de mármol y con piezas de bronce. Y fue un poco como me familiaricé con el mundo de la escultura. Desde luego una bonita forma de ser niño, jugando con arte y con escultura. Sí. Vamos a seguir con tu trayectoria. Vemos que te has dedicado mucho a la escultura histórica. ¿Qué es la historia para ti y cómo la escultura puede influir en la historia? Pues la historia para mí es una parte muy importante que hay que conocer. Creo que todos, desde niños, debemos de conocer la historia, la historia de nuestros ancestros. Porque conociendo nuestro pasado, sabemos la importancia que tiene nuestro país, nuestra patria y el hogar. El hogar que nos aúna a todos. Porque realmente España es eso, es nuestro hogar grande, por así decirlo. Entonces, la historia siempre hay que cuidarla en todos los sentidos. Y para mí fue muy importante aunar historia y arte. Desde luego, viendo tus esculturas, Bernardo de Galvez, que él se puede ver en la Plaza de Colón. El monumento a los últimos de Filipinas, Martín Cerezo, la verdad que a nosotros nos impresiona. Sobre todo a los que no estamos acostumbrados a vivir este tipo de arte. Lo vemos, se ve. Y yo pienso, como decían, hablando de Horderlin, que solo los poetas escriben sobre el mármol. Pero yo creo que son los escultores los que escriben sobre el mármol, que es lo que queda. ¿Es tu idea, cuando haces una escultura, la de perdurar en el tiempo? El arte es el reflejo, estructura, el reflejo de una época. O sea, el sentir de una época, cómo se pensaba en esa época, todo eso luego se refleja en la escultura, en el arte. Y nos llega ese pensamiento a través de la figura artística al día de hoy. Cuando se hace una obra de arte, en este caso, hemos colaborado, Augusto Ferrer Dalmao y yo, somos muy amigos. Y era un monumento en el que hablamos que había que realizarlo porque la Legión necesitaba ese homenaje. Igual que otros cuerpos militares, pero en este caso, como ha estado relacionado con el aniversario, le tocaba a la Legión. Y había que estar ahí. El proceso creativo empieza con un dibujo. Generalmente, yo, o en este caso, junto con Augusto, pensamos una idea, una idea que se pueda plasmar con diferentes posturas, diferentes formas. Y en este caso, Augusto, una vez que teníamos la idea clara de lo que se quería hacer, hizo un boceto previo, una idea previa. Se hicieron dos ideas y se enseñaron al geme en este caso. Entonces, tomaron una decisión con una de las ideas que era la más adecuada para representar a los legionarios de la primera época. Y una vez que ya tienes el dibujo, la idea clara, prepara una estructura de hierro que pueda soportar el peso del barro y el peso del molde posterior. A lo mejor el barro pesa una tonelada para una escultura de estas dimensiones y el molde de silicona y escayola, que la escayola está húmeda, pues a lo mejor pesa otras dos toneladas. O sea, que en total, la estructura interior tiene que aguantar tres toneladas de peso. Una vez que tenemos la estructura de hierro, lo que se hace es empezar a poner pellas, pequeños trozos de barro que van a conformar lo que es la figura. Y luego, a base de paciencia, de horas, de días y de meses, trabajando consigues la estatua. Pero es un proceso lento en el que tienes que ir estudiándolo todo, tienes que hablar con historiadores, tienes que hablar con asesores, para que todos los detalles de la escultura, en este caso es una escultura historicista, pues estén bien hechos, estén de acuerdo con la época y lo que quieres representar. Desde luego, la escultura es increíble y vemos todos los detalles. ¿Nos puedes contar un poco los detalles que lleva la escultura? Sí, la escultura lleva el uniforme, el equipo que llevaban los legionarios de 1920, de la época de la fundacional de la legión, que es un uniforme que tiene los correajes Mills, que eran británicos, el Mauser, el modelo 1893, y todo el equipamiento que utilizaban, incluso botas de sandalia, que eran las que utilizaban ellos. Y luego, en el terreno vemos las piedras, es para emular o para hacer un homenaje a estos legionarios que andaban por un camino pedregoso, que ha sido un poco simbólico, esto lo que simboliza es que es un trabajo duro el que están haciendo y que muchas veces tienen que andar por terrenos muy pedregosos a lo largo de su historia, pero que han sido siempre fieles a su espíritu y la escultura lo que refleja es eso, el espíritu legionario. Y el rostro, porque yo te he visto en fotografías de prensa, incluso en televisión, te he visto moldeando el rostro, ¿cómo llegas a ese rostro y no a otro de otro tipo? Pues a ver, en el rostro lo que yo trato de simbolizar es un hombre, un hombre con las ideas claras, con España en el corazón y que refleja el espíritu de servicio que tienen los militares, en este caso en la legión. Lo que quería era simbolizar todos esos valores que encarna el ejército. Y este legionario, esta escultura, está representada por un hombre rudo, un hombre de los que iniciaron la legión y en los que se puedan sentir representados todos los hombres y mujeres que a lo largo de estos 100 años han optado por ese cuerpo de la legión, para que les sirva a ellos como homenaje. Desde luego yo lo veo, veo el rostro de este hombre ya curtido y te da seguridad. Me imagino cuando este tipo de gente llega a Melilla en el año 21 con la campaña de África diciendo bueno, melillenses, la legión ya está aquí, pues sí que es verdad que da una seguridad que dice bueno, pues esta gente sí que está aquí para defendernos. Indudablemente estos eran hombres que eran profesionales, que se crearon para suplir las bajas de los soldados de reemplazo que habían caído en África y quien entraba en la legión sabía muy bien que era un soldado profesional y que iba a hacer su trabajo lo mejor posible. Un profesional siempre tiene que hacer su trabajo lo mejor posible y eso es lo que encarna la legión. Desde luego el mensaje que da la estatua para la escultura, para los que lo vemos, es un mensaje claro e incluso la mirada, que en las esculturas muchas veces la mirada no queda clara, pero aquí desde luego sí que queda clara su mirada. Claro, lo que había que simbolizar es eso, independientemente de cualquier cosa que el espectador pueda pensar, este personaje tiene una mirada limpia, tiene una mirada limpia y de profundo sentido de amor a su trabajo y a España. Desde luego querremos ver pronto esta escultura en algún sitio bastante significativo de Madrid y para nosotros, una pregunta que quería hacerte, cuando ves, porque claro, los que no nos dedicamos al arte, pues no sabemos qué se siente, pero cuando paseas por Madrid, Navalcarnero, por todos los sitios donde hay esculturas tuyas, tú paseas, ves a Bernardo de Galvez o ves a Martín Cerezo y ¿qué piensas? Hombre, te llena de orgullo, pero claro, indudablemente yo lo que pienso es que he cumplido con mi trabajo, que lo he hecho bien y que lo importante para una persona, para un hombre, es cumplir siempre con su trabajo lo mejor posible y que la gente a la que está destinada se sienta contenta con ello, o sea, eso es fundamental, cumplir siempre con nuestro cometido y con nuestro trabajo. La verdad es que es un orgullo para mí y para mi familia, dejar esa muestra de mi trabajo en calles y plazas de España, pero realmente es lo que hemos comentado antes, es la satisfacción de un trabajo con el que la gente está contenta. Lo más importante para mí es la satisfacción de los demás, o sea, cumplir bien con mi trabajo. Pues desde luego nosotros creemos que cumples muy bien con tu trabajo, el periódico Tierra y el programa Diálogos en Tierra, que es un programa de entrevistas de gente de la cultura, del deporte, te agradece que nos hayas abierto las puertas de este magnífico sitio y sobre todo darnos la oportunidad de estar a los pies de un legionario que encarna todos los valores de la legión durante un siglo. Y yo, pues bueno, te diría que casi estoy por agarrarme al pie del legionario, pero no lo voy a hacer porque me están grabando. Darte las gracias y bueno, ya sabes que este es tu ejército. Siempre termino el programa diciendo este es tu cuartel general, en este caso no estamos en el cuartel general, pero desde luego el cuartel general del ejército es tu casa y cuando quieras, pues allí nos tienes. Muchísimas gracias a vosotros. De verdad, vosotros también tenéis en mí a una persona agradecida a vuestro trabajo. Pues muchas gracias y esto ha sido todo, toda la entrevista que hemos realizado al escultor Salvador Amaya, que desde luego nos ha explicado todo lo que sabe que es mucho, o casi todo, porque siempre se guarda uno algo sobre arte y sobre escultura. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa de Diálogos en Tierra.